No, hembra y macho. Macho, negro, hembra... Bacín. ¡Hola! Sueltan las llaves y corren. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Ay, tiene las dientes partidos! Es de ovejas. Es de pastor. Lo sabía. Es que tenía croce de perro pastor esa. ¡Venga, chica! ¡Pero perro pastor! Está mega delgada, tío. Estás mega delgadita, hija. Si te cogiera yo, te engordaba 30 kilos. Y Lina, me engordaba perro de 30 kilos. Te ponía como a Molly. Mira, Lina. Lina, ¿qué haces, Lina? ¡Chico, corre! ¡Onda, se está haciendo pipí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira qué guapo soy! ¡Mira, güapo! ¡Mira! ¡Mira, güapo! ¡Mira, chico! ¡Chico! ¿Qué pasa? Se aparece aturbo. Pero era más pequeño, ¿no? Un poquito. ¡Mira, guapo! 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 ¡Chico! ¡Chico! Yo y muevo la cola, ¡claro! ¡Muy bien! ¡Qué modo rojo! ¡No se llora! ¡Pirpe! ¡Este perrito para el sol! ¡Este perrito para el sol! ¡Este perrito para el sol! ¡Muy bien! ¡Este perrito para el sol! ¡Son los mimosinos! ¡No se lloran! ¡No! ¡Ay ay ay! ¡No se lloran!